Lo que considero sinceramente es que ante un equipo con menos soluciones, Ronaldo encajaría mucho mejor, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque te da muchas soluciones él para un equipo. Para un equipo armado, para un equipo con fútbol, para un equipo con juego, está claro que Messi sería mucho mejor, porque él también necesita, o sea, los dos necesitan. Pero estamos hablando del límite chiquito de un equipo que no tiene muchas soluciones y un equipo que tiene muchas soluciones. Yo creo que obviamente en un equipo armado va a jugar mejor, porque él necesita de eso. El otro, el otro, el otro, te resuelve un partido de distintas maneras, va dentro del área, te cabecea como nos cabeceó a nosotros, a dos centros y te gana un partido. Y no necesita hacer diez jugadas, tres jugadas. Eso es lo que voy, simplifica las situaciones de juego, Ronaldo. Messi, obviamente, te enamora porque juega en un fútbol elaborado que él es el que termina siempre resolviendo. Pero en un fútbol que obviamente acompaña todo su talento.